¡Viva Guadalentas! ¡Viva Guadalentas! Y ahorita les informo por qué viene, busca a Salvador, se engancha, estira, estira, estira y miren nomás, logrando, logrando el cometido. Redonda derecha de 12, un adicional por la distancia, 13 puntos. Los caballos de colas, caballos con mucho brío, mucho temple. Vamos a ver de qué manera empuja, ya está haciéndole bien, buscando, 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 y sí señor, sí se hizo de mulas Petra. Bonita la manera de derribar. Redonda derecha de 12, dos de la distancia, 14 puntos. ¡Vámonos con el equipo Nayarita!